¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Romemberw2 y os traigo una review un poquito atípica Porteros goleadores, ¿vale? Porteros goleadores que vamos a ver cómo funcionan en este FIFA 15 Ya sabéis que yo tenía predilección por un portero en ediciones anteriores de FIFA Que se llamaba Rogerio Zeni Que tiraba las faltas y bueno, este hombre ostenta además el récord como portero máximo goleador, ¿no? De toda la historia del fútbol Bueno, pues vamos a ver otros casos porque este portero ya no está en este FIFA Porque la liga brasileña no está, además de que Rogerio se retira Y bueno, tenemos otros porteros como que os voy a mostrar, ¿vale? Esos tres primeros que son Vilar en llama y Subasi con 71, 71 y 66 en precisión de tiros libres Y aparte, dos de ellos, Vilar y Subasi aparecen en el top de jugadores con efecto, ¿vale? Vilar, que es el primero del que vamos a hablar, ahí lo tenéis El argentino, ¿vale? El argentino Vilar, el jefe, así es como se le apoda Veis que tiene precisión 71 en tiro libre 51 de potencia de tiro, que no está nada mal Y 60 de efecto, aparte de saque largo como trash, ¿vale? Como rasgo, ¿vale? Un rasgo de saque largo Lo que ocurre con este portero es que, bueno, su estatura no es mucha Y aparte, bueno, el jugador, el portero, vamos, es de plata, ¿vale? Así es que, bueno, tampoco es que sea ningún crack bajo palos en este sentido Pero lo que sí que es es el mejor portero para lanzar faltas Por lo menos desde mi punto de vista Fijaros que os lanza las faltas por encima y por el costado de la barrera Porque tiene 60 de efecto, ¿vale? 71 en precisión de tiro libre y 60 de efecto Bueno, el jefe, ¿vale? Argentino, naturalizado mexicano e italiano 37 años, ha conseguido marcar un total de 5 goles de falta 3 de ellos en partidos oficiales Bueno, este portero ha jugado en, bueno, su debutó en un club argentino Pero más tarde, bueno, enseguida, pronto, se fue a México Y allí, bueno, pues allí ha estado en varios clubs mexicanos Actualmente en Atlas, ¿vale? En Atlas mexicano Así es que está muy bien este portero para, bueno, pues para hacer, para hacer, por ejemplo, una... Bueno, pues un equipo de mexicanos, ¿vale? Un equipo mexicano, está muy bien Además, que bueno, que está Ronaldinho también ahí en México Y podéis sacarle partido a eso Vamos con otro portero Si el anterior he dicho que era, digamos, el mejor portero para lanzar faltas Aquí tenemos a Inyama Que quizás, bueno, tiene 71 de precisión 35 de potencia, que es bastante poco Y, eh, 25 de efecto, ¿vale? Así es que, bueno No es que sea, digamos, quizás el más apropiado para lanzar las faltas Aunque, por supuesto, ya vais a ver cómo las mete este hombre, ¿vale? O sea, no es... O sea, se pueden meter y bien, ¿vale? Simplemente es que, eh, Vilar, por ejemplo, es bastante mejor Lo que ocurre es que Inyama Tiene varias cosas a su favor, ¿vale? Eh, Inyama, por ejemplo Lo bueno que tiene es que Eh, es buen portero, ¿vale? Bajo palos es un portero muy seguro, ¿vale? Y tiene una muy buena medida Es un portero de oro brillante Tampoco es que tenga mucho Pero además le suelen dar IF, ¿no? Bueno, Kaduna, que así es como le apodan Nigeriano, 32 años 1'80 Esto quizás sea una de las cosas De las peores cosas que tiene Debutó en el Ebon Stars Eh, en Nigeria Ha estado en varios clubes de Nigeria Y de Israel Por ejemplo, en los clubes de la ciudad de Tel Aviv De Israel Yo creo que ha pasado por todos Prácticamente Actualmente juega en el Ligue francés O sea que Que juega en la Ligue 1 Y eso, pues, eh Hace que sea fácilmente Eh, compenetrable con muchos jugadores Ha participado en tres mundiales En el 2002 En el 2010 En el 2014 Y bueno, en el Apol de Tel Aviv Tiraba los penaltis Y ha marcado la friolera de 24 goles Lo que no entiendo muy bien es Por qué tiene ese 71 en precisión de falta Si lo que hacía era lanzar penaltis Pero bueno Otro jugador También de la Ligue 1 De la Ligue francesa Daniel Subasic Bueno, no sé muy bien Cómo se pronuncia el nombre, ¿vale? Pero Subasic Bueno, eh Este croata Este portero croata 30 años Eh Ya veis que tiene 66 en precisión de tiro libre 48 en curva Y Eh 54 en En Potencia de disparo Es un buen portero Es de oro no brillante Pero sus stats Son bastante buenas Además que Eso Pues lo que decía, ¿no? Eh 30 años 1.91 de altura Hace que sea un portero bastante más fiable Quizás que Incluso que los anteriores, ¿no? Porque en Llama Quizás tenga más media Pero Bueno, ya sabéis que la altura en los porteros en este FIFA Cuentan y mucho Y además fijaros que golazos mete, ¿no? Eh Me ha encantado Eh Probar a Subasic Eh Las Las faltas que he tenido La verdad es que No he fallado Eh Con él De momento Y bueno Eh Tampoco entiendo Bueno, sí que Fijaros que golazo Bueno, este hombre Eh Marcó un gol de falta Que le dio la victoria en el último partido de De la Liga Contra el Bologne Eh En la serie En la Ligue 2, ¿vale? Jugaba en el Este es Este es el portero del As de Mónaco ¿Vale? Y el As de Mónaco estaba jugando en la segunda división francesa Y en el último partido Bueno, pues le Eh Le Él Marcó un gol de falta Que le dio la victoria al As de Mónaco ¿Vale? As de Mónaco Que por supuesto ahora está en primera división francesa Ha participado en el 2014 En el Mundial Con su selección Con Croacia Y bueno, pues Pues nada más Eh Espero que os haya gustado esta review De los porteros goleadores Porteros que podéis utilizar Recordar nacionalidades Croata Argentina Y Nigeriana Dos de ellos en la Liga 1 francesa Y uno de ellos en la Liga Mexicana Eh Espero que os haya gustado La Esta review de porteros Que los utilicéis Que marquéis muchos golazos Que seguro que vuestros rivales se quedan flipados Cuando le marquéis un gol Con estos jugadores Like si os ha gustado Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Eh Yao Es el plaf para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué esperas?